bueno que bien he estado de suerte y he encontrado un paso al otro lado del canal me hemos cruzado con una barquita no he grabado quería grabarlo para que lo vieras pero no era buen momento y ahora me voy a buscar el ferry a ver si hay si hay paso para coger el ferry me parece que si no se me meto en cada lío pero bueno yo ahora desde aquí se ve precioso no hay mucha diferencia entre ir el barco y caminar por el lado del sendero es preciosa esta ruta mira qué bien este ramal es precioso qué bonita foto desde aquí dejaremos que pase y haremos una foto mira la ramita por el medio que guay ahora 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 foto bien pues eso es aquí en esta parte lo que predomina más es dar estas alquilar el bote la casa bote de boot house y pasar toda la noche en la casita y disfrutar del paseo por el canal la verdad es que cuando bueno es un relax es bonito no está mal pero bueno supongo que cuando has visto un paisaje con las palmeritas y tal quieres ver la puesta de sol y ahora yo me voy hacia el lado contrario donde van los barcos estos estos se van para adentro y yo me voy a buscar el ferry que de manera muy delicada mira cañas de bambú qué chulo guau no las había visto nunca así en natural qué chulas qué guay las cosas así en andando aparecen cosas que bueno sorpresitas a mí me gustaría alquilar una de estas para mí solito y dar una vuelta a ver si tengo suerte y alguien me la alquila baratita baratita tirada de precio quiere decir regalad que bien bueno pues todo el canal es lo mismo y os dejo besos